¿Cuál es el tema de la rectoría de la UNAM? Uno de los temas que han estado presentes a lo largo de los últimos meses en torno a la sucesión en la rectoría de la UNAM es el de la democratización de la institución. Y es un tema del que la universidad no se ha empezado a hablar ahora o que se ha impuesto en la agenda nacional a partir de la tribuna presidencial. Digámoslo en esos términos. Ha estado presente a lo largo de los años y particularmente han sido los movimientos estudiantiles quienes han puesto el dedo en la llaga. En parte porque gran parte de los conflictos que han atravesado esta institución tienen que ver con la forma en que se toman las decisiones. Pero ¿de qué democratización o de qué democracia tenemos que hablar cuando pensamos en una institución como la UNAM o una universidad en general? Me parece que al igual que en el país, la democracia en la institución o la idea de democracia en la universidad no se restringe a la elección de una persona sino tiene que ver con colmar el espacio político, pero en este caso académico, de la institución. Es decir, así como pensamos que la democracia tendría en el país ser cada vez más incluyente y que en esa inclusión se hable cada vez más de institucionalizar la participación de diferentes sectores y que no solo participen sino que lo que piensen se traduzca en política pública. Igual en la universidad lo que se requiere es llenar ese espacio o se requeriría de llenar ese espacio. La democratización de la institución pasa por incrementar el peso de los cuerpos colegiados, de las decisiones académicas.